Vamos a hablar del tema turismo, sobre todo vinculado a un fin de semana largo. Teniendo un Iguazú que nos contaba los otros días el ministro de turismo, eso fue creo que hace más de una semana, que venían con muy buenas reservas hoteleras. Muy buenas reservas hoteleras. Después nos contó Freddy Ríos, que también hay mucho movimiento de misioneros, de nacionales que están yendo a Iguazú. Y ayer escuchaba que hablaron con el director de turismo del Soberbio. Bueno, nosotros hablamos con la gente de la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales. Sí, no verá. 100% ocupación. Entonces, ¿qué nos espera para este fin de semana largo que sin dudas va a servir para motorizar al turismo de la provincia de Misiones? Se lo vamos a preguntar al licenciado Oscar de Justi, que es subsecretario de Promoción y Marketing del Ministerio de Turismo de la provincia. Oscar, querido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás, Laureano? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Con todo lo que hablaste, yo no sé qué hago acá. Ya está todo promocionado. Te voy a explicar algo. A mí me gustan números. No, yo puedo dar el contexto, pero la verdad, la verdad, el que maneja los números sos vos. Pero no, a ver, ahora sí ya poniéndolo en contexto. La verdad es que estamos avizorando un excelente fin de semana largo turístico. Y cuando digo turístico, no es que el fin de semana más allá que sea turístico, sino por cómo se está materializando en el territorio las ocupaciones. Y yo digo, se van materializando los deseos contenidos de empezar a viajar. Y digo esto también, Laureano, porque lo que estamos empezando a ver en los distintos programas nacionales o en los viajes, es que empezó a viajar el adulto mayor, que fue el que estuvo más encerrado. A ver, ya voy a los números, digamos. Pero el previaje PAMI, por ejemplo, la aceptación que está teniendo es increíble también, en términos de un contexto nacional. Ahora, en este momento, la verdad, en Misiones se está dando en este fin de semana hay una serie de elementos que explican también este movimiento que va a ser realmente, me animo a decir, el mejor de los fines de semana largo que hemos tenido en periodos de pandemia. Uno, porque es un fin de semana largo. Después, porque empezaron a reactivarse las fiestas provinciales. Y esto no es por provinciales y nacionales, digamos, ¿no? Que no era la fiesta nacional del inmigrante. Hoy arranca en Monte Carlo la fiesta nacional de la Orquídea. El fin de semana en el sur, ahí en San José, la fiesta provincial del caballo, pero también el Black Friday en Apóstoles, que ayuda también a motorizar un poco todo este movimiento. Y hoy te digo que es misión casi imposible conseguir alguna habitación en los distintos lugares. Y yo te decía de lo que va a ser turísticamente este fin de semana, porque muchas veces nosotros mirábamos Iguazú, mirábamos, nos hemos acostumbrado a mirar un poco el soberbio, y por ahí algunos movimientos en los parques provinciales, y bueno, y la mirada estaba en posadas, pero después había una serie de municipios que si bien tenían ocupación, no era algo muy importante. Y hoy con la fiesta y con todo esto, hoy la zona, te digo, el eje Aristóbulo, Aristóbulo del Valle, 2 de mayo, San Vicente, el soberbio, están, pero me animo a decir, un 90%, o verá, es imposible en este momento conseguir una habitación, una habitación en las cercanías incluso, y también el eje de la Ruta 12, centro, digamos, Monte Carlo, Puerto Rico, toda esa zona, también está absolutamente completo los alojamientos, y posadas sumando un buen porcentaje también de alojamientos, y después tenemos, bueno, los otros lugares que también empieza un movimiento importante, y en algunos lugares de milloneros principalmente, y después de un turismo más de las provincias del litoral, y en el caso del Puerto Iguazú sí, aprovechando el aumento de algunas frecuencias de los vuelos, que eso sí con un turismo porteño, digamos, más nacional. Así que hoy, yo me animo en este momento, que estamos un 80% en toda la provincia, no solo en Iguazú, ya se ha superado, creo, ese porcentaje. Oscar, ¿era lo que esperaban en la recuperación, o fue más rápida de las expectativas, fue más rápido lo que tenían? Mirá, yo fui desde un primer momento optimista, y inclusive en los círculos acá, donde los profesionales, donde hablábamos y tratábamos, era porque el turismo es un sistema de consumo, si nosotros no lo entendemos de esa forma, no vamos a entender tampoco la actividad turística. Y en ese momento, las ganas y el deseo contenido de salir se iba a ir dando en un proceso sobre los lugares que empezaban a permitirse que sean visitados. Pero, por ejemplo, la gastronomía fue el primer lugar en los grandes centros urbanos que empezó a recuperarse, porque en realidad la gastronomía parece como el centro del encuentro de la gente que estaba encerrada y empezaba a salir. Y las ciudades van a volver a ser las ciudades porque están en los principales centros de servicio. Y el movimiento de esto era una cuestión como que algo que está a presión, y en un momento a poquito se va abriendo y la gente va saliendo y con muchas ganas. Entonces, yo la verdad que tenía mucha confianza y la verdad que esto vemos que en todos lados. Recién, por ejemplo, a partir de hoy, en el caso de Buenos Aires, pero que eso no es un dato menor, se habilitan los grandes eventos, digamos. Se habilitan los grandes eventos sin aforo y con una simultaneidad máxima de 6.000 personas. Y digo esto porque nosotros, a su vez, estamos trabajando también en lo que eran las promociones y la presencia de Misiones en lo que siempre ha sido la Feria Internacional de Turismo, que siempre salía en octubre, pero que este año va a salir en diciembre. La verdad que esa es una muy buena viviera en el orden nacional y seguramente para ese momento también vamos a estar recibiendo también operadores de otros países, posiblemente cercanos en un momento, pero se va abriendo el espectro, digamos, de que los operadores nuevamente empiezan a vender millones. Porque también eso tenía una explicación. Cuando arrancó el turismo interno y después el turismo nacional, los grandes operadores que vendían millones, el panquete central, el núcleo del producto que ellos te vendían, era cataratas argentinas, cataratas brasileras, compras en el Dutti, Ciudad del Este. Y a partir de ahí podría haber otras excursiones y otras visitas diferenciales, pero ese era el producto. Y nosotros estábamos con un producto en un tercio, solo con cataratas argentinas. Entonces toda esta apertura del puente y que esto vaya avanzando sobre la visita, también va a ir incorporando nuevamente a muchos operadores que estaban esperando ese momento para volver a vender las cataratas y la provincia de Misiones. Por eso la verdad que yo no tengo ninguna duda que vamos a tener una excelente temporada de lo que va a ser el verano también. Fundamentalmente con turistas de las provincias del litoral. Porque lo extranjero va a costar, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo, que se cumplimenten las exigencias, que la gente vuelva a viajar desde afuera hacia la Argentina, ¿no? Mirá, Laureano, es absolutamente así, vos lo decís mejor. Pero hay otra cuestión también. El turismo internacional, el turismo internacional en los últimos años, en América Latina, o sea, no solo en Argentina, en América Latina nunca ha sido más del 5 o 6%. Es decir, solo con turismo internacional los destinos y fundamentalmente, digamos, porque Iguazú y Misiones no se sostendrían solo con el turismo internacional. Otra cosa es que haya establecimientos, sí, cuya principal segmento de demanda haya sido en su momento turismo internacional. Pero en realidad, en Misiones, en los últimos 10 años, el turismo internacional, igual como te digo, como en todos lados, no ha significado más del 5 y del 6%. Entonces, con eso simplemente significaría que algunos hoteles de altísima calidad sean solos los que estén trabajando. Pero Misiones siempre turísticamente dependió del turismo nacional y fundamentalmente de tres provincias, digamos, que han sido Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y en los últimos años se estaban incorporando con mucha fuerza Tucumán, digamos, como la provincia principal del NOA. Lo que pasa es que en este momento, lo mejor que no pudo haber pasado con la pandemia es que los misioneros están verdaderamente recorriendo, ya sea con alojamientos o con escapadas sin pernocte, pero que en definitiva eso significa igual que están realizando algún tipo de consumo y cuando se realice algún tipo de consumo es porque hay un misionero que está vendiendo un servicio o algún producto. Correcto. Oscar, gracias por habernos atendido. Un abrazo grande. Un abrazo y muchas gracias, Laureano. Hasta pronto. Chau, chau. El licenciado Oscar de Justi es subsecretario...